El gozo del Señor es nuestra fuerza Cantémonos con todo nuestro corazón El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Gustame a Dios, cuán bueno es el Señor Díganos sus santos benditos del Señor Gustame a Dios, cuán bueno es el Señor Díganos sus santos benditos del Señor Que juntos cantemos tus obras Y proclamemos tus maravillas Hacedor de maravillas, es nuestro Dios Hacedor de maravillas, es nuestro Dios Él es Yeshua HaMashia, es nuestro Dios Es nuestro Dios, es nuestro Dios, es nuestro Dios Aleluya Él es el ritmo de ayer, hoy y de siempre El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Justa, dime, cuán bueno es el Señor Díganos sus santos benditos del Señor Justa, dime, cuán bueno es el Señor Díganos sus santos benditos del Señor Que juntos cantemos tus obras Y proclamemos tus maravillas Hacedor de maravillas, es nuestro Dios Hacedor de maravillas, es nuestro Dios Él es Yeshua HaMashia, es nuestro Dios Es nuestro Dios, es nuestro Dios Es nuestro Dios Es el tiempo de alabarle Es el tiempo de glorificarle En su nombre se van La tristeza y el dolor Es el tiempo de alabarle Es el tiempo de exaltarle Unamos todos nuestras voces Es el tiempo de alabarle Es el tiempo de exaltarle Glorifiquemos hoy su nombre Pues mi lamento cambiaste En una nueva canción Se van las tristezas Se va el dolor Porque Jesucristo la victoria me dio Se van las tristezas Se va el dolor Porque Jesucristo la victoria me dio Se van, se van, se van Es el tiempo de alabarle Es el tiempo de exaltarle Unamos todos nuestras voces Pues mi lamento cambiaste En una nueva canción Se van las tristezas Se va el dolor Porque Jesucristo la victoria me dio Se van las tristezas Se va el dolor Porque Jesucristo la victoria me dio Se van, 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 se van Confiésalo con todo tu corazón En el nombre de Jesús Toma toda autoridad ¡Aleluya! En el nombre de Jesús se va toda enfermedad Se va, se va, se van, se van En el nombre de Jesús se va toda enfermedad Se va, se va, se van En el nombre de Jesús se va toda maldad Se va, se va, se va En el nombre de Jesús se va toda enfermedad Se va, se va, se va Celebralo con libertad en tu vida Porque llegó toda enfermedad en la cruz del Calvario Nos ha llamado a la libertad en Cristo Jesús Ahora pon estas palabras en tus labios Se van, se van, se van, se van Se van, se van, se van, se van Se van, se van, se van, se van, se van Se van, se van, se van, se van Y ahora diga el débil, fuerte soy Y ahora diga el enfermo, sano soy Por lo que ha hecho Jesucristo Dándonos la victoria en la cruz del Calvario Porque a libertad hemos sido llamados en Cristo Jesús El espíritu y la novia dicen Ven Señor Jesús Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino Lino resplandeciente Él es el amado de nuestro corazón La iglesia del Señor se goza La roya del Señor quiere alabarle Quiere gozarse, regocijarse En el amado está mi deleite Él ha cambiado mi lamento en baile Con danza sin bandera Con danza sin bandera celebremos al Rey Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya A nuestro Dios y poderoso Rey Que reina con poder La roya del Señor, aleluya La roya del Señor quiere alabarle Quiere gozarse, regocijarse La roya del Señor quiere alabarle Quiere gozarse, regocijarse En el amado está mi deleite Él ha cambiado mi lamento en baile Con danza sin bandera celebremos al Rey Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya A nuestro Dios y poderoso Rey Que reina con poder Celebramos ante su presencia En alegres danzas para nuestro Dios En su presencia En alegres danzas para nuestro corazón En alegres danzas para nuestro corazón Venga su amado A su huerto En el amado está mi deleite Él ha cambiado mi lamento en baile Con danza sin bandera celebremos al Rey Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya A nuestro Dios y poderoso Rey Quien reina con poder Celebremos aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Levanta bandera Levanta bandera Y nos y dios y dios y dios Te esperamos Amado mío Celebrar, celebrar A nuestro Dios ¡Vamos a celebrar! ¡Celebrar!